Hoy les traigo una noticia que causó mucha sorpresa y alegría entre los fans de Eden Zero. Resulta que Anime Onegai hace poco había anunciado que transmitiría la segunda temporada de Eden Zero, a pesar de que Crunchyroll había obtenido la licencia para el anime. ¿Cómo es posible esto? Pues resulta que la licencia de Crunchyroll no era exclusiva, así que Anime Onegai pudo negociar con los productores japoneses para obtener los derechos de la segunda temporada. Pero eso no es todo, y es que Anime Onegai hace unos días ha revelado que esta segunda temporada contaría con el regreso del elenco principal del doblaje chileno de Eden Zero. Así es, podremos escuchar de nuevo las voces de Felipe Vidal como Chiqui, Cisnal y Villalba como Rebeca, Lucía Suárez como Happy, Mario Vargas como Wiz y Gigliora Mariangel como Omura. Este es sin duda un gran acierto por parte de Anime Onegai, ya que muchos fans se habían encariñado con estas voces y querían seguir escuchándolas en esta segunda temporada. Por ahora se desconoce si habrá más voces del reparto chileno o si se incorporarán voces del doblaje mexicano, que suele ser el más habitual en Anime Onegai. Tampoco se ha confirmado la fecha exacta de estreno de los episodios en español latino, pero se espera que sea pronto. Lo que sí se comenta es que el doblaje tendría dirección mexicana, lo cual podría darle un toque diferente al trabajo realizado en la primera temporada. Habrá que esperar a ver cómo queda el resultado final y si logra satisfacer a los fans. Queda pendiente saber si Crunchyroll apostará por un doblaje latino propio como pasó con Vinland Saga o deje el anime en su idioma original. Lo dije al principio del video, esta es una noticia que causó mucha sorpresa.